Les voy a explicar cómo configurar el rastreo de finalización y restricción de acceso para establecer condicionantes en las actividades del aula virtual. Lo primero que vamos a hacer, estando como profesor con permiso de edición, en el bloque de administración accedemos a evitar ajustes y en el apartado rastreo de finalización vamos a habilitarlo. Seleccionamos y guardamos los cambios. Al guardar los cambios y habilitar el rastreo de finalización, nos va a aparecer una serie de opciones en el aula virtual, como por ejemplo una pequeña ayuda que nos explica cómo funciona la finalización de actividad, cómo se va a ir marcando el progreso de realización de las actividades de los estudiantes. Otra opción también en el bloque de administración aparece finalización del curso. En cada uno de los recursos o herramientas del aula virtual nos va a aparecer este pequeño cuadro que podríamos marcar o manualmente o de forma automática cuando se finalice o se considere la actividad completada. Decirles también que esta ayuda que aparece en la parte superior también le aparece a los estudiantes. Lo único es que desde el momento que se active o se marque una de las actividades y se considere que está completada, pues esta ayuda desaparece. Si quisieran mantenerla para que los alumnos pudieran consultarla y no se olviden que se está marcando el progreso de sus actividades, podrían copiar esta ayuda y ponerla en un bloque HTML, en el bloque lateral derecho. Evidentemente este bloque debería estar en la parte superior del aula para que sea más visible por parte de los estudiantes. O también otra de las opciones es que en el documento de orientaciones del estudiante, del alumnado, ustedes pues indiquen que va a haber un rastreo, se va a ir marcando el progreso del estudiante en el aula virtual y cómo se efectúa. Bien, pues dicho esto vamos a continuar. Entonces lo que vamos a hacer es que a través de una actividad foro vamos a configurar esta actividad para que cuando se considere finalizada o completada el alumno pueda ver en la sección o bloque siguiente, puede ver todos estos contenidos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es activamos la edición y en editar ajustes del foro vamos a poner cuando se considera finalizada esta actividad y aparece el apartado. También les indico que este apartado ahora aparece porque hemos habilitado la finalización, si no simplemente aparece restricción y este apartado no. Entonces accedemos al apartado y como verán nosotros podemos indicar que no hace falta indicar la finalización de la actividad o se va a indicar de forma manual o de forma automática si se cumple alguna de estas condiciones que vienen a continuación. Simplemente cuando el estudiante vea la actividad o cuando el estudiante reciba una calificación o cuando el estudiante pues abra un nuevo debate en el foro o responda, realice una réplica. En este caso vamos a marcar. Primero marcamos que se muestra la actividad cuando esté completada bajo qué condición, marcamos la tercera opción y vamos a marcar que cuando el estudiante o abra un nuevo debate o haga una réplica, se va a considerar la actividad como finalizada y le damos a guardar cambio. Pues una vez guardados los cambios ya hemos puesto el condicionante en esta actividad. Se va a considerar que está completada cuando el alumno o abra un nuevo debate o ponga una réplica, responda un mensaje que ya esté en el foro. El siguiente paso que vamos a hacer es que una vez que tenga ya completada esta actividad, vamos a poner la restricción en este bloque. Entonces nos vamos a editar del bloque, editar tema y en la restricción de ese título, del título de la sección, le vamos a decir que va a tener una restricción de finalización de actividad. Como verán, las restricciones de acceso pueden ser de varios tipos. Finalización de actividad, por fecha, por calificación, por grupo, perfil de usuario y conjuntos de restricciones. Si el usuario debe cumplir varias condiciones, pues se hace un conjunto de restricciones. Es importante tener claro que la restricción de acceso es que impide el acceso a la herramienta. Y podemos poner varios condicionantes. En este caso, vamos a decir que en esta sección el alumno no va a poder visualizarla hasta que cumpla la finalización de la actividad. ¿De qué actividad? Pues la de participa al foro. Entonces, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Finalización de actividad del foro. Es decir, cuando el alumno abra un debate o responda, podrá ver esa sección. Vamos a guardar cambio. Y va a aparecer de la siguiente manera. Como ven, este texto dice no disponible hasta que la actividad participa en el foro esté marcada como realizada. Así sería. Este texto lo podemos ocultar. Si nosotros volvemos a editar el tema y entramos en la restricción, podríamos ocultar ese texto ocultando aquí. Pero yo les recomiendo que lo pongan activo porque así el alumno ve que hay contenido en esta sección pero que no está disponible. ¿Por qué? Porque él tiene que terminar o realizar la actividad que está aquí anteriormente. Pues de esta forma es como se configura. En una de las actividades la finalización y en la siguiente le van a poner el condicionante de si tú haces esto, podrás pues acceder, hacer una actividad, ver contenidos, ver vídeos, etc. Gracias. 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 Gracias.